Este corrido Es mujer trabajadora, muchos lo saben por ahí Su oficio es ser mayordoma por todo el valle central Mucha gente allá la sigue en McFarland, la ciudad Ella es la reina del sur, así le dice la gente Le gusta y a manejar, su pasión es el volante Todos los freeways recorren, ya sea de noche o de día Y hay un saludo pa' la reina del sur Y pa'l rancho de Sarate, hasta el Merito, Michoacán Muchos le tienen envidia Porque ella es buena persona, saben que cuentan con ella En las buenas y en las malas Y cuando piden favores, ella siempre está dispuesta La mayor de sus hermanas, ocho hembras en total Más cabronas que bonitas, eso no hay ni que dudar El apellido Zabala, que se va a terminar Ella es la reina del sur, así le dice la gente Veintitrés años casada, y ellos siguen muy felices El amor que ellos se tienen, es por puras bendiciones Más cabrido Zabala, y ellos siguen muy felices 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 Gracias.